Bueno, primero, felicitar porque realmente 150 años de historia y 130 años de exposición es todo un mérito, ¿no? Acompañan al Bicentenario Argentino. Y segundo, destacar el humor, el ánimo que hay, realmente parece y es otra Argentina, los funcionarios participando en discusiones, el gremialismo, los productores, los empresarios, bueno, claramente es otro el espíritu, así que bueno, muy bueno. Particularmente usted nos anticipó que habría anuncios vinculados en aquel momento con la cuestión regalías en semillas, ¿tiene novedades respecto de algún anteproyecto de ley en el que esté trabajando ya el Ejecutivo Nacional? ¿Han podido verlo? ¿Tiene novedades al respecto? No, del proyecto de ley no, pero sí hay novedades de todo lo que se hizo en el marco de encontrar una solución puente para resolver este año y es que el INACE va a intervenir en el control. Lo primero que estamos planteando es que hay que establecer un control, tener información y sancionar a los que estén fuera de la ley. Todavía del proyecto no conocemos, esperemos que cuanto antes, el Ministro dice que en agosto esto se circula al Congreso, nos gustaría poder leerlo para opinar, pero al día de hoy no tenemos nada. Hasta el momento, con la actual campaña de soja con el 98% recolectado y pensando ya en la próxima campaña de granos gruesos, ¿cuál es el ánimo de los industriales semilleros? Bueno, el industrial o el empresario está mirando hacia adelante, hoy estamos terminando la campaña de trigo, que había alguna expectativa, ahora parece que se reduce un poco el área por la cuestión climática, maíz viene bien, también son todas expectativas, las ventas hoy es facturación, no es cobranza, hay que hablar de una cosa es vender, otra es cobrar, y en soja también, hay expectativas y hay mucha expectativa de nuevo de que esta señal que está dando el gobierno en el control haga cambiar ciertas conductas y crezca el uso de semillas fiscalizadas y de calidad.